que generalmente son totalmente dependientes de otras personas. Y esto generalmente es un gran impacto, es un gran problema de salud, que aumenta los costos hospitalarios y por ende la retención de camas hospitalarias, porque un paciente que ingresa con manejo de una úlcera, pues no va a tener los índices necesarios para quedarse un tiempo corto en el hospital, ¿no? Y estos problemas generalmente producen un deterioro en el mismo, ¿no? Generalmente, lastimosamente, actualmente, el manejo de la producción de esta escala está a cargo de la familia, no sé qué tuviera en caso. Si tuvieran de los hospitales, generalmente es un manejo de enfermería, ¿no? Son otros profesionales de salud que están en la línea de la rama médica, ¿no? Que son los que tienen que evitar que esto se produzca, ¿no? Y tienen que tener los conocimientos sobre el manejo de estas úlceras, ¿no? Las úlceras de depresión o úlceras de cúbito, como las podemos nosotros conocer, son lesiones, ¿no? Que se producen a nivel de la piel y que van a avanzar, ¿no? A las partes blandas, ¿no? A la parte muscular, incluso hasta llegar a la parte ósea. Así como ustedes pueden ver aquí en las figuras, ¿no? Cómo se van formando, ¿no? Estas escaras, estas úlceras, ¿no? En forma circular, para que puedan entender. Y cómo va penetrando y llegando a tejidos. Incluso acá, tejidos circuncutáneos, tejidos muscular. Incluso pueden llegar hasta tejidos óseos. Y estas úlceras, pues, pueden infectarse, inflamarse, necrosarse. Varias que se ponen negras, oscuras, ¿no? Que se llaman necrosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga una escara? La escara no va a ser propio, una úlcer cura no va a ser propio en un paciente anciano. Ellos sí, pues, lo pueden hacer porque su estado de postración, perdón, su estado de postración lo permite. Pero si yo tuviera una lesión siendo joven que me impide realizar mis actividades normales, también lo voy a realizar, ¿no? Aquellos que usan sillas de ruedas en formas crónicas, ¿no? ¿Y qué se produce? Se produce sobre el área de presión, como ustedes pueden ver aquí en las flechas, una presión, una presión del mismo cuerpo, ¿no? El mismo cuerpo hacia el área que lo está reseccionando, en estas, en estas, generalmente es un colchón, ¿no? Y donde va a haber, este, un cierre, ¿no? De los capirales y las arteriolas, ¿no? Por este mismo mecanismo. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la cenosis de la vasoconstricción? Acá, similarmente, por la presión misma, ¿no? Que es una presión superior a los 15, 20 milímetros de mercurio en los mismos vasos, este, capilares y arterioles, ¿no? Se van a, 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 a comenzar a, a, a formar esta pérdida de relación y se va a formar estas heridas, ¿no? La fisiotopatología que más nos menciona, nos refiere que por qué se forma una úlcera de presión, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es por la presión sostenida que, que mantiene, ¿no? La zona de apoyo. Y generalmente se va a poder producir, ¿no? En las áreas prominentes. ¿Cuál es el área prominente que tenemos nosotros? La región sacra, ¿no? Ustedes se tocan y el sacro está, eh, muy cerca a, a la piel. No hay un tejido graso, algo que lo, que lo esté protegiendo. Las regiones trocantéricas, ¿no? ¿Dónde está la cabeza del femur? Nada, a nivel de los tobillos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Esta presión hace, ¿no? Que se afecten varios tejidos, ¿no? La piel, ¿no? Aquí tenemos la, la fricción a piel, tejido celular subcutáneo, la región muscular y pueden llegar hasta el hueso. Esto es lo que nosotros hemos manifestado, ¿no? Va a haber un, un cierre de los, de los vasos, ¿no? De los capilares, por así decir, ¿no? Las áreas. Y va a producir, como por decir, unas microtrombos. Y esta isquemia local hace de que todo este tejido que esté irrigado por estos capilares arteriores, pues, pierda, ¿no? Irrigación. Y por ende, pues, la piel comience a desfacelarse, comience a dejar de cumplir su función, de cumplir de él. Y esto va a ir avanzando, ¿no? Nosotros debemos evitar, pues, esta presión, indudablemente, pero a veces es muy difícil, ¿no? Si hay mayor presión, pues, mayor, está más propenso a hacer estas úlceras de cúbito. Si el paciente está mucho tiempo sentado en una silla rueda, ¿no? Y va a depender también del material, ¿no? De la silla y del colchón de la cama. Y si es un adulto mayor. Generalmente, las camas hospitalarias tienen una ventaja, tiene una desventaja, perdón, a través de los colchones. Para evitar que el colchón se deteriore muchas veces, tienen un forro de plástico, ¿no? Que es el marroquín, por así, que es sintético. No es como el colchón de nuestros dormitorios o de nuestras casas. Y esto hace que haya mayor fricción, mayor roce. No quiere decir que nuestros colchones no podamos hacer escaras. Sí, también vamos a poder hacer escaras, ¿no? También, si es que uno se mantiene en una misma posición y sin movilizarse. ¿Dónde se pueden localizar estas úlceras? Las úlceras en todas las zonas donde uno hace apoyo. Desde la cabeza, la región del cráneo, hasta los pies. Yo me acuerdo mucho que un paciente con una secuela de BC, rígido, muy difícil de movilizar, a nivel del cuero cabelludo, realizó una gran lesión de una úlcera gigante, que desfaceló casi todo el cuero cabelludo. Pueden ser en los hombros, en los codos. La sacra es la más conocida, la más común, en los talones. Y va a depender también de la posición. Si estoy de cubito dorsal, de cubito lateral, o si estoy de cubito prono. Si estoy de cubito prono, inclusive hasta en el mentón podría ser una úlcera. ¿Qué factores influyen para que una persona haga esta lesión? Ya hemos dicho la presión. La otra sería la humedad. Si la piel está mojada durante mucho tiempo, ustedes no sé si han jugado en el agua, ya han estado tanto tiempo, por así decir, en una piscina que dicen que mis dedos están totalmente arrugados, dicen. Entonces, ahí la piel se está deshidratando muchas veces y es fácil que se pueda producir una lesión. La otra factor sería la no movilización. Que esté en un solo sitio sin moverme. Factores propios de la persona, las prominencias óseas. El estado nutricional de la persona y la hidratación y la edad, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que esta fuerza externa produce una constricción a nivel vascular, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura no vemos un paciente que por el hecho de postración, ¿no? En sus puntos de apoyo, puede hacer lesiones. Puede hacer en el talón, por alteración del retorno venoso. Puede ser en la región sacra. En el codo, por la fricción, va a depender mucho de la posición. Esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? De cubito supino, ¿no? Donde se producen, ya hemos hablado, cráneo, hombros, codo, región sacra, talón, ¿no? En región lateral, también, la lesión no solamente escapa del pabellón auricular, también se puede producir una lesión a nivel del pabellón auricular, ¿no? Aquí, si estamos pro, ¿no? Inclusive, puede ser en la región malar, conocida como mejillas, en las mamas, ¿no? Hay muchos que pueden hacer escades incluso en la región genital, sobre todo en los varones, ¿no? Y si es diabético esta persona, pues, esta escala se va a complicar más, ¿no? ¿Cómo evaluamos y cómo clasificamos las escalas? Hay muchos, muchas escalas que mencionan, ¿no? Según el grado de profundidad, ¿no? Que es lo más recomendable, ¿no? Pero, en esta escala, ¿no? Nos menciona de Norton qué pacientes están propensos a hacer úlceras de decúbito. Y según la puntuación que lleve, pues, va a tener esta lesión. ¿No? Y va a depender del estado general, del estado mental, de la actividad que realicen, de su estado de movilidad, y si tiene incontinencia o no urinaria, ¿no? O fecal, ¿no? Puede ser las dos, ¿no? Dense en cuenta que, mientras más puntuación tenga, menor va a ser el riesgo. Porque se supone que si estoy en bueno, alerta, caminando, y no tengo ninguna incontinencia, tengo una puntuación de 20. Entonces, no tengo riesgo. Pero si tengo una puntuación de 4, ¿no? O 5, el riesgo es muy alto de hacerlo, ¿no? Es una escala proporcionada a la inversa, ¿no? Esta es otra escala, ¿no? De Brad, ¿no? Pero la más común, ¿no? Es de una sociedad de gestión, ¿no? De enfermedad y úlceras de depresión, ¿no? Que generalmente son bien manejadas y conocidas por la enfermería, más que por la parte médica, ¿no? La parte médica como que no le damos a veces mucha importancia, ¿no? Nosotros simplemente recetamos antibióticos y lo amerite, podemos hacer tratamientos quirúrgicos, debridamientos, pero no le damos los cuidados diarios que lo hacen los otros profesionales de salud, ¿no? Pues acá tenemos la otra escala que es parecida, ¿no? Que es la presencia sensorial, la exposición de la humedad, la actividad de la humedad, la nutrición y riesgo a tener problemas cutianos, ¿no? Igual, ¿no? Si tiene más puntuación significa que no tiene mucho riesgo, si tiene poca puntuación, pues generalmente sí las tiene. Pero la más conocible, la más utilizada es cómo se encuentra la úlcera y cuál es la profundidad que tenga según los tejidos que va abarcando, ¿no? Una úlcera depresión en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Acá la han puesto como etapa, pero nosotros lo conocemos como grados. Si algunos han tenido alguna experiencia, ¿no? con el personal de salud, le van a decir, no, tiene una escala grado 1, tiene una escala grado 4, ¿no? Entonces, uno como que si no conoce esta escala, pues no, no va a saber la razón por qué hablan así, ¿no? La 1 simplemente es un eritema, ¿no? No hay pérdida de la piel y no hay solución de continuidad, como quien dice una zona de presión. En la etapa de 2 sí abarca la que es la epidermia, en la etapa 3 ya puede abarcar hasta el tejido celular subcutáneo y en el 4 puede ya ir hasta las partes óseas y haber áreas de necrosis, ¿no? Y aquí vamos a ver por ejemplo una escala, ¿no? Este grado 1 simplemente a la parte superficial de la piel, una zona de presión. Generalmente es por la fricción que podemos hacer, ¿no? En el grado 2 ustedes ya ven, ¿no? Ya es la dermis y la epidermis y ya ustedes están viendo un mayor dibujo de la úlcera, ¿no? Ya no solamente es un cambio de coloración de la piel, ya aparece en una zona de lesión. En el grado 3 es más profundo por así decir, la lesión, ¿no? Y compromete ya el celular subcutáneo como ustedes pueden ver aquí en el esquema, ¿no? Y en el grado 4 pues ya son esas úlceras tremendas reáceas que ya llegan hasta el fondo, por así decir, llegan hasta el tejido óseo, cuando yo, cuando nosotros hablamos de una úlcera, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver dónde está localizada, qué aspecto tiene, si está limpia, ¿no? O tiene un exudado que es una secreción, ¿no? Hay que ver las características de la secreción, ¿no? Si solamente es cerosa, no es cerosa hemática o es purulenta, ¿no? Cuando hay una infección, hay una infección. O si hay pérdida de tejidos y aparece una coloración negruzca, ¿no? Que nosotros la determinamos como áreas de necrosis. También vamos a evaluar su tamaño, ¿no? Mientras más grande es un problema mucho mayor. la forma y lo que es ver el grado, ¿no? El grado lo vamos a ver según su profundidad. Y si tiene asesor, pues ya hemos dicho aquí, ¿no? una infección una infección o no. Entonces, no solamente un adulto mayor puede hacer ulcero de depresión, también puede hacerlo un joven, ya que también es un traumatismo veteromodular, ¿no? ejemplo, el chico que ha estado en estas protestas y tiene una lesión de columna y tiene una paraplegia. Ese joven pues va a estar en una silla de ruedas de por vida y por ende, ¿no? Si no tiene movilidad, no tiene motilidad, va a ser estas úlceras que generalmente se localizan a nivel de la zona vitrocanterica, o sea, que generalmente son del isquio, ¿no? ¿Cómo podemos manejar estos pacientes, ¿no? Uno son los, para evitar la presión son los cambios posturales. Es algo difícil, ¿no? Sobre todo cuando le dicen sí, tiene que hacer movilización de los pacientes cada dos horas, pero no ha terminado todavía atender el resto y ya le toca otra vez movilizarlo, es muy difícil porque el personal de salud, ¿no? No es el adecuado en los centros hospitalarios, cada vez está más reducido. Muchos de esto, un punto aparte, fueron contratados por la epidemia, pero lastimosamente entre esta semana y la semana anterior, les han dicho que se acabó. Tantos médicos, enfermeras, administrativos, ¿no? están dejando de trabajar y está quedando poco personal para que pueda atender a estos pacientes, ¿no? Va a depender también de la superficie donde está echado el paciente. Muchos se han hablado del colchón de agua, ¿no? porque este colchón de agua se moviliza, ¿no? No está fijo y eso evita pues que la zona de presión sea en un solo sitio, ¿no? Pero también tiene sus pros y tiene sus contras porque al paciente le puede provocar pues sensación de mareo, inestabilidad, cierta frialdad, ¿no? Una hipotermia, ¿no? Los otros manejos son con colchones especiales, ¿no? Que son colchones de espuma, los colchones de látex, ¿no? Es como estas almohadas que ahora están vendiendo, ¿no? Que les llaman ¿no? Diselásticas que uno las aprieta, las suelta y otra vez vuelven a su posición normal, ¿no? Y son más cómodos que los que los colchones convencionales, ¿no? No, el colchón de agua no proviene de la humedad porque está forrada, doctora. Está forrado de material de látex. Lo que sí va a ser en el medio ambiente donde usted lo coloque, ¿no? Si está en una zona, por decir, en el norte del país donde hace mucho calor, pues indudablemente sí, ¿no? va a provocar una humedad, ¿no? ¿No? Porque el plástico de per se ya produce una humedad, ¿no? Entonces, hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, colchonetas de presión alternante que tienen como unos, unas olas, ¿no? Subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿no? Que son las que actualmente se están usando ahora, que son los famosos colchones neumáticos, ¿no? Que inclusive tienen un adaptador que hace que se tenga movimientos, que tenga movimientos, o sea, como un pequeño temblor, ¿no? Y evita, pues, las zonas de presión, ¿no? existen otros como, por ejemplo, para los que se sientan en sillas de ruedas, pues, quien no conoce el rodete, ¿no? Que es parecido a una dona, ¿no? Que se puede usar en la región sacra, en la región de los tobillos, entre las rodillas, y muchas protecciones más, ¿no? De estos materiales, ¿no? El otro tratamiento, ¿no? Que hemos visto anteriores para evitar o para que mejoren su curación es el tratamiento quirúrgico, que eso sí es un tratamiento avanzado, sobre todo para las úlceras 3 o grados 4, ¿no? Donde se puede hacer una hibridación total de la úlcera, o también se puede hacer un cierre de la úlcera, o se puede hacer, si está limpia, injertos de piel, ¿no? Para cerrar la úlcera, ¿no? Usando insumos o materiales especiales, ¿no? Esta cirugía ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho al cierre de las escaras, pero tiene ciertas características para poder realizarlo, ¿no? En el mercado han salido diferentes tipos de parches, por así decir, para que ustedes puedan entender, ¿no? Que pueden ayudar, ¿no? A que una úlcera granule o una úlcera cierre o no se infecte o esté limpia, ¿no? Tenemos los tipos hidrogeles, ¿no? que vienen en placas, en granos, en polvo, ¿no? Que generalmente son para la surcia de grado 1, 2, 3, ¿no? Sin signos de infección. Y para ello, pues, solamente se debe hacer una limpieza con agua y líquido y jabón, no debe usarse antisépticos agresivos como el yodo, ¿no? porque está contraindicado cuando uno usa estos tipos de partes, ¿no? Tenemos los alginatos, ¿no? Que estos sí provocan que se absorba, ¿no? La secreción que se pueda estar produciendo, ¿no? Pero es secreción natural, ¿no? No secreción, no infección y favorecen la cicatrización. Estos partes de alginatos no deben ponerse en lesiones secas ya que producen hidratación y son difíciles de retirarlas, ¿no? Los apósitos de plata, ¿no? Son como agentes antisépticos que actúan sobre como un agente antibacteriano, ¿no? Para evitar las infecciones, ¿no? Los apósitos de carbón también favorecen la cicatrización, ¿no? Y vea usted cómo son los apósitos. Los apósitos son como unos parches, ¿no? Y según el contenido que puedan tener, ¿no? Van a tener una mejor acción sobre estas úlceras, ¿no? El otro son los poliuretanos, ¿no? que ya son mucho más costosos y son materiales que son usados generalmente en cirugía plástica y que se usan también en quemados, en grandes quemados, ¿no? Para el cierre de las heridas o las úlceras, siempre y cuando no estén infectadas, pero ¿cuál es el mejor tratamiento? El mejor tratamiento de las úlceras, pues, es la prevención, ¿no? Como le dije, ¿no? La movilización, mejorar el estado nutricional, mantener una buena higiene de la piel, usar dispositivos anticompresión o antiescaras, ¿no? Evitar la aparición de estas úlceras y evitar los roces, ¿no? En las rodillas, tobillos, codos, ¿no? Que pueden producir una úlcera, ¿no? Aquí con ello he querido conversarles a usted algo sobre un tema, pues, que día a día se nos afecta. Ahora, la úlcera, si está infectada, el manejo ya es diferente, ¿no? Si está un cuadro de sexis, el manejo es sobre el manejo de sexis, porque el germen ya no solamente está localizado a nivel de la úlcera, sino que está en todo el organismo, ¿no? por una transmisión hematógena. Entonces, tenemos que hacer cultivos, estudios de la secreción que tenga la herida y según el antibiograma que nos determine, darle un antibiótico. Hay muchos pacientes que no se le puede hacer cultivos de las secreciones y hacen fiebre, entonces hay que hacer hemocultivos, ¿no? Entonces, indudablemente, si un paciente viene con una lesión descara, tratando de conciencia y viene con fiebre, yo puedo suponer pues que la infección punto de partida es de esa lesión, que pueda tener drenaje de secreción o no. Si tiene drenaje de secreción, mucho mejor, ¿no? Entonces, si está infectado, vamos a usar nuestras pruebas de laboratorio, ¿no? que ya conocemos cuando existe una infección. O sea, ya cambia. Y es muy parecido a lo que estábamos hablando ayer con la neumonía, ¿no? Porque le voy a pedir hemograma, le voy a pedir pruebas de reactantes de inflamación, ¿no? Como la velocidad y la proteína ser reactiva. Voy a pedir dosaje de glucosa para ver si es diabético o no, porque si es diabético la úlcera se empeora, ¿no? Es de un manejo más difícil. Los antibióticos que se van a usar van a depender, ¿no? De la positividad o no, ¿no? De que, del germen que esté aislado. Generalmente, el estafilococo es uno de los germen que con mayor frecuencia produce las infecciones de piel y produce los accesos de piel, ¿no? que tiene esa secreción media blanquecina lechosa, ¿no? El estafilococo no puede producir infecciones, lesiones, generalmente en escaras de bajo grado, ¿no? En aquellas que tengan un drenaje y una secreción media azucarada, media milicérica, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los medicamentos que son derivados de la penicilina y que cojan piel. ¿no? Tenemos la dicloxacilina, la roxiciclina, ¿no? Quinolonas como la ciprofuxacina, la clindamicina que coge algunos tipos de estafilococos, ¿no? Y si es por otro tipo de gérmenes, ¿no? Y está asociado a intervalo de bacterias, pues la vancomicina es el mejor aliado de nosotros, ¿no? Más que la oxacilina, ¿no? La vancomicina. Pero muchos pacientes no solamente están infectados con estos gérmenes que hemos mencionado. Pueden infectarse con gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Como, por ejemplo, la pseudomonas originosa. Entonces, ahí ya va a cambiar, ¿no? Nuestro manejo médico porque el tratamiento va a ser anticeudomónico. Ok, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguno de ustedes es de la profesión de enfermería? No, el tiempo no, no, no está establecido, o sea, eso no, no se sabe cuánto puede durar en formarse una, una úlcera, ¿no? O sea, no quiere decir que hoy tienes cohesión, mañana tiene una depresión mayor, ¿no? Puede ser tan rápido que en menos de 3, 4 días, ya tiene una úlcera grado 4, ¿no? Va a depender de los cuidados que tenga este paciente, ¿no? Como nos ha pasado, ¿no? Los pacientes que ingresan en emergencia y como son gran cantidad de gente y no se le puede movilizar, ¿no? A los 7 días de hospitalización ya tenía, ya ha tenido su escara, ¿no? Y encima no están ni en camas, están ni en camillas, ¿no? Hacen escaras rápidamente, ¿no? Pero si te van cuidado, esto puede demorar más tiempo. El tiempo no está establecido cuánto va a pasar de un grado a otro, ¿no? Doctor, una consulta, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, digamos. Bien, doctor, una duda respecto al manejo nutricional en estos pacientes, ¿existe alguna restricción? Porque he escuchado que, por ejemplo, para que favorezca la cicatrización, sobre todo estas heridas que son más cavitarias, ¿es cierto que se les tiene que restringir los chanchos, maricos, incluso vitamina C? Porque yo he buscado la información y en algunos dicen que sí, pero en la práctica a veces no lo, no se hace. Entonces, quisiera saber si se tiene que restringir ese tipo de alimentos o al contrario favorecen para la cicatrización de la ZPP. generalmente es un argot popular, ¿no? O sea, en realidad no sé si hay estudios o no que te digan que si comes pescado la herida se te va a afectar más, ¿no? si come ciertos tipos de como realmente no 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 hemos visto que esto favorezca, Porque en la dieta en los hospitales le dan de todo, ¿no? no hemos dicho que tal o tal o cual alimento produzca mayor infección o mayor úlcera. Y como usted ha visto en la exposición no dice nada sobre el estado de qué alimento usted debe de adecuar. Lo que usted tiene que adecuar es solamente un estado de buena nutrición. Ejemplo, si es un paciente obeso y está en estado de expotación, pues indudablemente le va a ser más escara, ¿no? Entonces, a pesar de que está obeso, ¿no? Tiene un estado de nutrición más adecuada, ¿no? Entonces, este, ahí no podría yo establecer restricción alimenticia, sí, pues, ¿no? Para que no siga subiendo de peso, pero no creo que exista una relación alimenticia con la gravedad de la úlcera, ¿no? La otra pregunta es los diabéticos, sí, los diabéticos cambian, los diabéticos cambian el tratamiento antibiótico, porque los diabéticos se forman anaerobios en sus, en sus, hay, hay bacterias anaerobias, perdón, que, que, que se ingresan a estas úlceras, ¿no? ¿no? Entonces, eh, por eso se usa la, la clindamicina, si bien la clindamicina coge algunos estafilococos, su indicación real, pues, es para el uso de, de, de anaerobios, ¿no? ¿no? Y se le asocia a una quinolona, ¿no? O una cefalosporina, ¿no? Pero, eh, el hecho de tener estados de hiperglicemia no favorece a que estas úlceras cierren, ¿no? O que sean mejor, el mejor tratamiento, doctora, es la prevención, que no aparezca la úlcera, porque una vez que aparece la úlcera, el manejo ya es más difícil, ¿no? Eh, y va a depender, ¿no? del apoyo que, que tengamos con, con el paciente, ¿no? Si hay apoyo familiar, o no hay apoyo familiar, o si hay apoyo de las especialidades cuando se encuentran, hospitalizados, o no, ¿no? Entonces, eso va a tener, eh, que verse, ¿no? Si, si hay apoyo, ¿no? Para que esto mejore, ¿no? La posición, me pregunta la doctora, la más relacionada, es la región sacra, por el decúbito dorsal, obligado. Los pacientes, generalmente, quedanse echados, o sentados, ¿no? En esta posición, ¿no? Nadie se pone muchas veces, y le siguen las, las trocantéricas, ¿no? Que no son las más frecuentes. La primera que se presenta, es la, la región sacra, ¿no? ¿no? Eso, eso ya es, 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 lo más que se ve, ¿no? Al abuelito, cuando lo voltean, se dan cuenta que, a nivel, este, del apoyo glúteo, ¿no? Comienzan a aparecer, pues, las zonas de, de, de eritema, ¿no? Las facilaciones, ¿no? Y ahí empieza a aparecer la, la úlcera, ¿no? Ok. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ese es uno de los problemas serios, doctora, ¿no? Es por eso que las, 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 las fabricaciones de, de estos, eh, insumos que son necesarios, ¿no? Porque, si no, imagínense, ¿no? Estarían todo el día, pues, mojando la cama, y tampoco podemos tenerlos con una sonda permanente, porque igual van a ser, eh, orina, y también van a ser deposición. Entonces, como usted ve, pues los pañales generalmente fue algo que se creó para los niños, sobre todo los lactantes, ¿no? Y que ellos hacían el famoso eritema del pañal, ¿no? El eritema del pañal es, es igual que una escorriación grado uno de, 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 de una úlcera, ¿no? Entonces, las mamás preocupadamente, pues, tenían que, que, que usar protectores, ¿no? Para evitar. Entonces, a medida del avance tecnológico, eh, ahora los pañales, pues, absorben la humedad. Dicen, ¿no? Esta marca absorbe más la humedad del otro, ¿no? Y, y los ponen, ¿no? Inclusive, les echan agua y los dejan colgando y, o ponen su mano y se dan cuenta de que está seco. Entonces, una de las condiciones es evitar la humedad, pero eso, pero los pañales del adulto, este, generalmente no, no, no tienen a veces esta, esta, esta condición. Son pañales, eh, de mayor dimensión, ¿no? De mayor dimensión. y que muchas veces pueden tener algodón dentro de, ¿no? Para que pueda absorber el material, ¿no? Que, el líquido que pueda estar saliendo, ¿no? Entonces, este, se tiene que usar necesariamente, pues, los pañales, ¿no? Pero hay que buscar la mejor marca, pues, ¿no? Que, que esto es. El uso de colectores no es lo indicado, porque el colector puede producir, sobre todo, en el varón, ¿no? O en la mujer es un poco difícil poner un colector, ¿no? Eh, porque su área urinaria está cerca al área genital. En cambio, este, y no es externa como en el varón, o sea, es interna. En cambio, el varón sí tiene, ¿no? Su, su área urinaria externa, pero colocar, este, colectores en esta área, eh, produce desfaselación a nivel de la piel, de esta área, ¿no? Ah, que los pañales forman de colector. Sí, o sea, los pañales, ya sea en adultos, o en niños, su función es para que la cantidad de líquido que uno esté eliminando, este, se contenga en ellos. O sea, y, y nuestra base, ¿no? Hacia las, a la ropa, al colchón, ¿no? Esa es la función del pañal. ¿No? Y usted sabe que un, un adulto, pues, eh, tiene mayor cantidad de volumen urinario que, que un, que un lactante, si es que no tuviera compromiso renal, ¿no? ¿No? Entonces, si no tiene compromiso renal, este, este adulto, pues, puede urinar de, de 200 a 300, o que, o que a veces, si están en poliuria, ¿no? Mayor cantidad de, de, de orina, ¿no? Por vez, por vez que lo realice, ¿no? ¿No? Eh, prácticamente es, es un, un vaso de agua, ¿no? Completo, ¿no? ¿No? Imagínate que ese vaso de agua completo, echalo en el pañal y ver cuántos vasos pueda, pueda soportar, ¿no? Eso va a depender de, de la marca de los pañales, ¿no? ¿No? Porque hay, es un gasto, eh, social, ¿no? Las instituciones no, no brindan los pañales, es algo que el familiar tiene que traer, ¿no? En la seguridad social a veces, pues, les traen como medida de colaboración, ¿no? Pero, por ejemplo, los seguros privados, ¿no? No les cubren los pañales, ¿no? ¿No? Y a veces el familiar, si tiene pocos recursos, va a comprar el de la tienda y va a comprar el más cómodo, ¿no? Y el más cómodo tal vez no tenga la, 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 la venida, absorción como, que sea la adecuada, ¿no? Ok. Entonces, como quedamos el día de ayer, aquí le voy a, a colocar un caso, para que ustedes, lo desarrollen y ya, me lo entreguen en el transcurso del fin de semana, ¿ya? Es un caso general, ¿no? De, de toda la rotación, ¿no? De todas las rotaciones. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. Ah, me dice la doctora que van a estar ocupados, que tienen finales ya de otros cursos. Ok, entonces lo dejamos ahí nomás, doctora, para que se pongan a estudiar, ¿ya? No se preocupen, sé que están atareados, han pasado bastante tiempo en este curso, no hay problema. Entonces el día lunes hacemos su exposición, el día miércoles también, ¿no? Y ya pues ustedes se prepararán para sus exámenes jueves y viernes, ¿ya? Ok, entonces ahí nomás dejamos la clase. Mejor así con sinceridad porque después tenemos problemas, ¿ya? Ok, entonces me envían por el WhatsApp, que es lo que van a presentar el lunes, ¿no? ¿No? Puede ser algo sencillo o corto para que ustedes también puedan estudiar, ¿ya? Ok, les agradezco su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.